Buenas tardes, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Cinco Días TV, ya pasaron 33 minutos de la hora 13, nosotros te estamos acompañando con muchísimas informaciones, como todos los días, el 24-7, pero antes de arrancar vamos a compartir un poquitito cómo está la temperatura actualmente, es importante saber esto, muy a pesar de que, como bueno, ya es tradición, en el consejo mío, quédate en tu casa si no tenés algo urgente que hacer, más todavía cuando los casos comunitarios están tomando preponderancia, así que tratemos de aplastar esta curva con la permanencia en los hogares y todas las medidas correspondientes. Actualmente 32 grados 6 décimas en cuanto a la temperatura, la sensación térmica es de 30 grados 8 décimas, el nivel de humedad está en un 23%, a tener en cuenta, dato importante para todos los alérgicos, porque siempre es complicado cuando el nivel de humedad va subiendo. Ahora sí te doy la bienvenida a vos que estás del otro lado, quédate porque vamos a hablar de algo riquísimo. Digo yo, bueno, fanática de lo que voy a hablar porque ya te está diciendo, bueno, ¿qué está hablando nadie? ¿Qué está diciendo? Bueno, ya te vas a estar enterando. Antes que nada, para poder comentarnos un poquito más acerca de ciertas delicias, ya le doy la bienvenida a Araceli Manfredi, ya, ella es propietaria de Pasta de AM, así que por favor, este espacio es tuyo. Buenas tardes, si hay necesidad con tu presencia. Hola Nadia, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Si estoy un poco con la voz ronca, es justamente la alergia. Es increíble cómo a todos les hace mal. Bueno, tengo amigos, amistades que ya me dicen, mira, va a cambiar el clima, porque, y porque, bueno, ya estoy otra vez con mi alergia. Es como que son el termómetro yo de la situación del clima lastimosamente, pero bueno. Ya te digo. Bueno, y vamos a hablar a lo que nos interesa muchísimo. Quiero que nos hables de cómo surgió esta iniciativa tan deliciosa, y lo digo, yo soy fanática de las pastas, porque en serio, no hay nada mejor que unas buenas pastas. Bueno, te cuento. Yo estudié administración hotelera y estudié cocina, pero al terminar todo eso no me dediqué. Pero siempre cocinaba para mis amigos y mi familia. Tipo, decidí que iba a cocinar más por hobby o para familias que como profesión. Y siempre era pasta la opción. Yo me crié en familia, de familias italianas. Entonces, siempre la pasta de la nona, la pasta de los otros. Entonces, nada, siempre, siempre cocinaba pasta para mis amigos. Y cuando empezó la pandemia, yo en verdad me dedico al maquillaje ahora mismo. Y dije, no, tengo que hacer algo porque maquillar no voy a poder más hacer. Entonces, volví a mi profesión anterior, que digamos. Y nada, me decidí ahora porque le estuve dando muchísimas vueltas. Porque tema de ingredientes, se cortó todo. Para mí hubo una poco escasez en algunos temas. Y nada, decidí igual que iba a ser. Y así empecé. Y nada, y ahora mismo justamente mi amigo, mi familia y los amigos de los amigos son mis primeros clientes. Bueno, eso es importante porque se va corriendo la voz. No hay mejor marketing que a una persona que haya probado y le dice a otra, mira, acabo de probar, estas pastas son increíbles. Así que bueno, es como que sí, ah, sí, yo quiero probar. Ahora, por ejemplo, lo que me está diciendo, yo tengo ganas de probar. Y así, y yo voy a ser corriente. No, y además me impresionó el poder del Twitter. Yo soy usuaria de Twitter hace años, pero nunca publiqué nada. Nunca se volvió algo tan viral. Y subí por subir, ¿verdad? Y nada, de repente explotó. Me llegaron mensajes por todos lados. Me llamaron de Radio Ñatutí también. Y así me quedé como, wow, el poder y nada. Así estamos ahora, por suerte. Por suerte, por suerte, por sobre todas las cosas. Y queremos aparte compartir un poquitito los productos. Si bien estamos hablando de pastas, la gente del otro lado quiere saber, bueno, qué vamos a poder disfrutar o deleitarnos. Claro. Ahora mismo arranqué con fettuccini, que serían los tallarines como le conocemos. Y también espaguetis. Y también tengo al huevo. Tenemos también almorrones, que lo que hago es mezclar la masa de la pasta con algún ingrediente, algún vegetal, para darle color y sabor. Y aparte de eso, una variedad de salsas, que lo máximo de la salsa, de esta salsa que hago, algunas son las recetas de mi abuela, en que le robé. Mentira, me dio las recetas. Entonces algunos, para los que mi entorno conocen, mi abuela es así, la cocinera de la familia. Entonces van a poder probar un poquito de algo también de bien artesanal, que digamos. Y aparte ahora estoy arrancando con los ñoquis y los ravioles. Y por el momento ya probé la receta de la calabaza y del pollo con especias. Anotadísima todo lo que estás diciendo. Pero eso es anotadísima porque esas recetas caseras tradicionales, y más todavía de raíces, bien, bien italianas, son las que tenemos que probar porque son las originales. El resto es puro intento, ¿verdad? Las recetas que vos tenés son las que nosotros necesitamos probar. Araceli, yo te quiero invitar a que brevemente vayamos a un pequeño corte. Y a la vuelta vamos a continuar con las preguntas porque aún tengo varias preguntitas que hacerte con respecto a lo delicioso que nos estás ofreciendo. Así que nosotros vamos a la pausa, que nos quedemos todos atentos porque a la vuelta la Selly nos va a comentar un poquito más acerca de este maravilloso proyecto. Vamos a la pausa y ya regresamos. El momento es ahora de descargar todo el aguante que venimos haciendo de volver a inflar las redes con cada gol porque hoy, más que nunca, viví todo el fútbol por Tigo Sports viví toda la pasión de la Copa de Primera Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo En Mi Tienda Visión vas a encontrar todo lo que buscas desde el último modelo de smartphone hasta tratamientos odontológicos desde spa hasta accesorios podés pagar con todas las tarjetas de crédito y te lo enviamos estés donde estés ingresa a www.mitiendavision.com y encontrar lo que buscas y miles de productos más ¡Gracias! 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 Ya pasaron 40 minutos de la hora 13, nosotros seguimos en esta conversación rica, digo rica porque, bueno, estamos hablando de pastas, ¿cómo no decir que la conversación es rica cuando hablamos de algo tan delicioso? Y bueno, más todavía creado por manos, bueno, handmade, hecho con las manos, con amor, con cariño, con pasión, justamente. Araceli nos está comentando lo que está preparando, cómo viene preparando, y ahora queremos conocer un poquitito más de este proyecto, ¿cuánto dinero, de cuánto más o menos fue la inversión para poder arrancar con este hobby? Y lo digo yo, porque es un hobby ya que tenés dotes artísticos, así como me habías comentado. Bueno, y redondeando prácticamente, gasté un millón de guaraníes, o sea, lo bueno de la comida, que es por eso creo que muchas personas se refugian en eso cuando hay alguna adversidad o algo, es que no necesitas tanto para empezar. Entonces lo que más necesitas es la materia prima, ¿verdad? Y algunos utensilios y eso, pero que se pueden ir sacando de la casa y eso. Y digo más o menos un millón porque hay muchas cosas que yo ya tenía porque tengo una cocina más o menos semiprofesional, porque ya me dedicaba hace mucho en esto. Y entre comprar ingredientes, comprar la refinadora, la que es la maquinita de la pasta para estirar la pasta, para hacer los cortes, entre cuchillo y eso, etiquetas, bolsas, sí, alrededor de un millón. Claro, ya es una inversión, por supuesto, considerable. Igual más todavía en esta situación, pero lo genial es que vos ya estabas preparada con esta cocina semiprofesional, así como estabas comentando. Queremos saber un poquito más acerca de los bugs, si nos podés contar acerca de eso. ¿Es interesante saber ya el contenido, la cantidad, como para cuántas personas? Claro. Bueno, mi idea fue preparar la pasta, si o si comen más de dos personas, o sea, es imposible. Y lo bueno de la pasta es que rinde también. Entonces mi idea era preparar un box que ya puedan por lo menos comer entre dos, cuatro personas a un precio súper accesible y que ya incluya la salsa. Pero a diferencia de esto es que el box no se va cocida la pasta, sino que uno lo puede preparar en la casa, entonces tienen esa experiencia también de cocinar un poquito. Y lo bueno de la pasta es que es súper sencilla. Tipo, se hierve el agua, se coloca la pasta, y como es muy muy fresca la pasta, en menos de tres minutos ya se cocina. Y ya calentas la salsa y ya estás. Claro, de verdad que es muy útil, especial para un fin de semana, un sábado, un domingo, y así como se cocina, es algo rápido. Y lo bueno también es que estuve probando, y como yo también hago que la pasta se seque un poco para que obviamente aguante el trayecto o la espera de la persona que viene a buscar, también se puede congelar. Entonces en el caso de que sobre un poco, o por ejemplo uno quiere comprar y tener a mano algo con ingredientes naturales, frescos, puede congelar y sí o sí le va a durar por lo menos un mes sin problemas. Solo que muchas personas me dijeron, voy a congelar, y después me dijeron, terminamos comiendo todo. No, claro, es imposible. Es una vez que uno empieza, ya tiene que continuar, y quien más, quien menos, siempre se suma al plato de la otra persona y quiere probar. Así que es imposible cuando estamos hablando de pastas. Ya, y en este proyecto queremos saber si estás, obviamente, recibiendo el apoyo de otras personas, en ese trabajo de paquetado, estirar, meterse un poquito a ayudar. Y la verdad que ahora mismo estoy haciendo absolutamente todo sola. Más que no le puedo involucrar lastimosamente a mi abuela por la pandemia. Pero además yo estaba feliz de que me quería ayudar. Pero bueno, tengo la ayuda de ella desde el otro lado del teléfono en la cocina y todo el resto empaquetado, estirado, por el momento estoy haciendo sola y cuando se me juntan muchos pedidos, tengo una persona que me viene, que trabaja en cocina, que viene a ayudarme, que ya trabajé con ella anteriormente. Pero por el momento, la otra vez, hasta las 4 de la mañana, sola estirando. No, y la verdad que sí, es un trabajo enorme, pero como uno siempre dice, cuando disfruta lo que hace, y más todavía en esta situación, uno se da cuenta que puede defenderse en la vida. Eso es único y maravilloso y un don por sobre todas las cosas, aquello que está ocurriendo. Y aparte de eso, queremos, obviamente, conocer esa forma en la que vos te desenvolves, porque si yo me estabas diciendo hasta las 4 de la mañana, bueno, ¿cómo hacemos con el tema de la maquinaria? ¿Cuántas maquinarias distintas tenés para poder hacer los procesos que me explicaste, por ejemplo? Bueno, con el tema de la pasta es que, como yo estiro sola, no puedo tener muchas máquinas, porque las tiro yo. Entonces tengo una maquinita que es la que me ayuda a estirar la masa. Y luego tengo que esperar que sí o sí descanse la masa, porque cualquier pasta, cualquier masa, sea pasta, pan, lo que sea, lleva, tiene que descansar para que se desarrolle el gluten, para que no se estrese la masa. Y luego ahí empiezo a estirar la masa y puedo, en media hora puedo estirar un kilo nomás, porque lo hago súper, súper artesanada, lo estiro yo, estiro con la maquinita, tengo que esperar que una vez que le doy la forma del fideo, sea espagueti o fettuccini, tengo que esperar que sequen y nada, por eso a veces de repente me lleva mucho tiempo si estoy sola, pero es, no sé, a mí me divierte hacer eso. Imagínate lo que me acabas de decir, tengo que dejar la pasta que repose para que no se estrese, hasta la pasta se estresa. No, 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 las masas, hacer masas, las masas se reestresan, porque es como que juntaste todo ahí, le pegaste, le tiraste y le intentas estirar y se queda dura. Entonces no va a salir nada de eso, por eso sí o sí que repose la masa. Totalmente, y bueno, para hablar un poquitito de los ingredientes con respecto a la fluctuación de los precios, eso también seguramente te habrá ocurrido en algún momento si no te está ocurriendo actualmente, ¿cómo estás manejando esa situación? Bueno, creo que yo te había dicho que comparando años anteriores cuando ya tuve algo de emprendimiento gastronómico, me impresionó lo que es la crema de leche, ahora mismo por cierto uso poco, pero la crema de leche se disparó para mí, o por lo menos para lo que compramos en cantidad menores, o sea, hasta en el distribuidor vi, pasaron tres años y hay una diferencia de cuatro mil guanines por sachet, que yo me quedé así, wow, ¿qué pasó acá? El tema de la harina creo que también subió un poquito, a diferencia de años anteriores, pero no hay tanta la diferencia. Y con el huevo también más o menos, el tema es que por tiempo, bueno, todo lo que va el año sabemos que fluctúa sí o sí los precios, ya sea en el mercado, en el supermercado, pero de lo que va de los últimos años, sí veo que aumentó bastante, bastante digo para alguien que trabaje así en poca cantidad, porque 500 guanines, es mil guanines, hace la diferencia de alguien que trabaja en poca cantidad. Y veo que a veces, no sé, no manejo muy bien toda esa parte, ¿verdad? Pero para los emprendimientos así pequeños, cuestan para hoy arrancar por ese tema, o mantener algún precio, porque algunos meses tenemos que, ¿cómo lo digo? Tenemos que sacrificar un poco de ganancia, porque se elevó, y uno no puede subir el precio así nomás de algo. O un día encontramos algo, o a veces me pasa con algunos ingredientes en específico, un mes encuentro, el siguiente mes no encuentro. Un mes encuentro de una marca, el siguiente mes encuentro de otra marca. Entonces, a veces cuesta mantener que los proveedores, o sea, cuesta encontrar proveedores y que el precio se mantenga. Claro, cuesta bastante eso, pero bueno, en ese sentido quisiera saber cuál es la materia prima que justo me estabas comentando, que necesitas comprar únicamente en gran cantidad para poder adquirirla, y que de manera, obviamente, mínima, cuesta muchísimo más, así como estamos hablando. Y lo que más me pasó es la sémola. La sémola luego, bueno, yo también soy muy específica con qué marca trabajo, ¿no? Y me gusta trabajar con marcas solos que sean de acá de Paraguay. Y con la sémola me pasa que una marca solo trae para 5 kilos, y puede que en 3, 4 fines de semana yo use los 5 kilos, pero para arrancar en el momento no vale la pena que compre los 5 kilos de una, sin saber cómo va a ir el movimiento. Como para empezar, ahora por lo menos ya me animo un poquito más a comprar la bolsa de 5 kilos de sémola. Pero yo sé que meses antes de la pandemia yo encontraba sémola en pocas cantidades en algunos supermercados. Que ahora, el supermercado que me voy me dicen, no, ya no tenemos. O sea que ahí se complica bastante, obviamente, para que vos puedas continuar con lo que querés hacer. Bueno, a tu manera, a tu estilo, cada profesional de la gastronomía tiene su toque, y por supuesto busca, claro, los elementos específicos, y está genial que quieras consumir productos nacionales, porque de eso se trata, de ser fanáticos de nosotros mismos. Claro, sí, es súper importante, capaz no va a ser así, igual a lo que encontramos en Italia, ¿verdad? Pero por lo menos estamos utilizando productos nacionales, y bueno, por lo menos intento hacer eso. Con el tomate también a veces pasa, de que queremos ayudar a lo que sería todo el mercado interno, todo lo que viene del interior, y busco bastante, pero fluctúan de repente demasiado los precios, y la calidad un poquito, pero igual siempre le doy la oportunidad para estar utilizando eso, y no algo que venga de otro lado. Bueno, ¿qué es lo que más te solicitan tus comensales, ya entre todas las ricuras que ofreces? ¿Qué es lo que más sale? Bueno, ahora, bueno, con el tema que estuve solo haciendo fettuccine, para empezar, pues, si o si fettuccine, salsa pomodoro, que sería como una salsa roja, la salsa cuatro quesos, y la salsa boloñesa, porque acá, a diferencia de la costumbre en Italia, acá comemos la pasta como plato principal, y en otros países se come como un plato de tercer paso. Entonces, ¿quieren mucha cantidad, o quieren salsas que sean así sustanciosas? No, claro, totalmente, siempre es importante estar, dependiendo de cada país, cada continente, comemos de cierta forma, pero bueno, pasta es pasta, nosotros como plato principal, y de verdad... Claro, nosotros como plato principal, y así estuve haciendo las pruebas, y viendo cuánta cantidad, porque uno entra, busca, estudia que la cantidad de pasta por persona está en 100 gramos, o en las dietas en 100 gramos, pero yo cargo 100 gramos acá, y me dicen, no, yo como 300 gramos mínimo, y hablando con gente de cocina, eso no, tenés que duplicar acá, porque acá el paraguayo no come un plato, come como doble. Entonces, con una salsa súper sustanciosa. Claro, no puede faltar esa salsa sustanciosa, y queremos saber, bueno, cómo se está manejando con respecto a la adquisición de tus productos, y dónde podemos contactar, acá ya estamos con antojos de pasta de fettuccine, y ya queremos probar, entonces, ¿cómo hacemos para poder contactar contigo, y que nos puedan hacer llegar, o cómo sería pick-up, por delivery, cómo se están manejando actualmente? Me van a encontrar en Instagram, que por el momento estoy ahí, me pueden escribir a mi número personal, y también, no estoy teniendo delivery, porque como estoy haciendo sola, me cuesta un poco salir de la cocina, entregar, y más por la pandemia, entonces, por el momento, pueden retirar, están retirando de mi casa, que estoy en el barrio Carmelitas. ¿Con cuánto tiempo de anticipación tienen que hacer los pedidos? ¿24 horas antes? ¿Es mejor, obviamente, para que vos puedas agendarte más? Lo ideal sería, en verdad, 48 horas antes, o por lo menos, para indicarme, quiero para el fin de semana, un jueves. Había puesto que de luna a jueves, recibo más pedidos, porque de viernes, sábado, domingo, estoy entregando, pero la mayoría de las personas, quieren para sábado y domingo, entonces, los jueves, con que los jueves me digan, yo ya estoy. Bueno, anotadísimo ya entonces, estamos anotando, acá la producción está anotando, porque de verdad, estaría genial probar. ¿Cuáles serían las proyecciones, para este 2020, ya, por supuesto, ya hablando, de lo que es, este negocio, este proyecto, que se transformó, en una rica realidad? Bueno, y mi idea es, seguir, todo lo que pueda, con esto, incluir algunos, algunos platos más, no sé realmente, qué va a deparar, en lo que termina el 2020, 2021, porque estoy haciendo esto, en reemplazo, a mi otro trabajo, pero si las cosas salen bien, y, y puedo con esto, voy a, por lo menos, una persona más, que me ayude, y seguir, entregando, en, ya no solo fines de semana, sino toda la semana. Claro, buenísimo, de hecho que sí, en algún momento, yo me doy cuenta, que vas a necesitar, sí o sí, que alguien, más te esté ayudando, para tirar, para hacer ciertos detalles, porque bueno, aparte está el cansancio, y otras cosas más, y si bien, a mí se me hace que, esto va a mejorar un poquitito, igual vas a continuar, con, las pastas, porque, bueno, siempre viene muy bien, y como mencionaste, es algo que nunca falla, que siempre está, siempre tenemos hambre, siempre vamos a querer comer, así que eso está buenísimo. Sí, no, sí, que continúe todo lo que puede hacer. Nos encantaría que, del otro lado, hay tantas personas, que están tratando de animarse, a arrancar con un proyecto, y que vos, como una emprendedora, desde tu experiencia, puedas, enviarle ese mensaje, de aliento, para que, de verdad, arranquen eso, que tanto están anhelando, porque bueno, vos sos probablemente, de que lo que se quiere, se puede, se sueña, y se hace. Bueno, yo creo que es, bueno, obviamente, hay que pensar algunas cosas, no hay, siempre decimos, vamos a lanzarnos, no nomás, y vamos a arrancar, cosa que creo que sí, porque si le damos, demasiado vueltas a algo, nunca hacemos realidad, y la vida se nos pasa, nos vino una pandemia, encima, y, y ahí te quedas deteniendo, como, Dios mío, no hice nada de lo que pensé, entonces, yo creo que, a pesar de la adversidad, ahora mismo, es un buen momento, para analizarnos, qué estamos haciendo, si estamos felices, si estamos haciendo lo que queremos, y yo creo que es un buen momento, de por lo menos, si no podemos lanzarnos, ahora mismo, empezar ya a hacer el camino, si es que alguien quiere emprender, verdad, por lo menos hacer el camino, para que eso, se convierta en realidad, y no que pase dos, tres, cuatro años, y diga, pucha, yo pudo haber hecho eso. Genial, así que bueno, excelente mensaje, ya contundente, y más todavía, de una persona, que está pasando por la experiencia, y nos habla desde su lugar, así que te voy a pedir, por favor, ahora, Celique, repitas, dónde podemos contactar contigo, para poder, obviamente, hacer los pedidos, de lunes a jueves, más precisamente, para el fin de semana. bueno, bueno, me encuentran en el Instagram, como pasta, D, A, M, y, me pueden contactar a mi número personal, que es 081-450-819. bueno, perfecto, agradecidísimo, por este tiempo, por compartir tu experiencia, por comentarnos un poquitito más, y abrir las puertas, a este emprendimiento genial, de ser el mayor de los éxitos, y bueno, vamos a estar hablando oportunamente, seguro, por las otras adiciones, que vamos a estar teniendo, desde Pasta D. claro que sí, muchísimas gracias Nadia. no, por favor, gracias, éxitos totales, eh. estuvimos hablando con Araceli Manfredi, ella es propietaria de Pasta DEM, ya nos estuvo comentando un poquitito, cómo podrá hacer para hablar con ella, para hacer los pedidos, para probar esta pasta 100% casera, con la experiencia ya, de los ancestros, de la nona italiana, así que bueno, nosotros vamos a una pausa, a quedarte, porque a la vuelta continuamos con más, esto es 5 días TV. Es momento de cuidar, eso que más a más.